Un, dos, tres, por ti, por todos mis compañeros Un, dos, tres, por ti, por todos mis compañeros Un, dos, tres, por ti, por todos mis compañeros Un, dos, tres, por ti, 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 por Me libré del mes de María Me libré de economías Me libré de mí misma Y supe ser bien solitada Y supe ser bien solitada Y busquen un pector o un adiós Y mataron todo al que pensaba al instinto Regalarán golpes en la combinación Y hoy el Santo Padre está bañándose en oro Y hoy el Santo Padre está quemándose en oro Yo no necesito institución para besar Yo no necesito institución para besar Yo no necesito institución para besar Por eso Un, dos, tres, por mí, por ti Por todos mis compañeros Un, dos, tres, por mí, por ti Por todos mis compañeros Un, dos, tres, por mí, por ti Por todos mis compañeros Un, dos, tres, por mí, por ti Por todos mis compañeros Un, dos, tres, por mí, por ti Te libré 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!